...apretar a un botón. Por supuesto, no apoyamos la guerra ni ninguna agresión. Siempre es mala. Nadie va a salir ganando de esto. Pero no todo es blanco o negro. Entre quienes apoyan la inversión de Ucrania, también hay grises. Las medidas que ha tomado nuestro gobierno son acciones forzadas. Es muy difícil hacer pronósticos. Queremos la paz. Necesitamos paz. En cuanto a quién es responsable, hay quienes replican los mensajes del Kremlin. Han provocado a Rusia. Son los ucranianos los que lo están haciendo. Putin tiene razón. Quiero que lo oiga todo el mundo. Putin es el que tiene la razón. Muchos son víctimas de la propaganda. Pero es la juventud que ha crecido con Putin en el poder quien tiene más miedo de perder. Muchos temen que les movilicen. Hay recelos. Todo el mundo está en el medio. A ninguno de nosotros nos gustaría estar allí. Nos da miedo salir a la calle en esta situación, porque Putin tiene todo el poder. Lo único que podemos hacer es dar nuestra opinión. Estamos en contra de esto. El pronóstico en Moscú no es halagüeño. Joe Biden promete que Vladimir Putin pagará un precio por invadir Ucrania durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión. También prometió salvar la democracia. La economía estadounidense acaparó buena parte de su intervención. Biden habló de políticas para controlar la inflación y de aumentar el salario mínimo. Pero la guerra en Ucrania fue la protagonista. El último ataque de Putin contra Ucrania fue premeditado y sin provocación. Rechazó los esfuerzos diplomáticos. Pensó que Occidente y la OTAN no responderían. Y pensó que podría dividirnos aquí en casa, en esta cámara y en Europa. Putin estaba equivocado. Mientras aplaudía la valentía de Ucrania ante la mirada de su embajadora en Estados Unidos, insistió en que va a perseguir a los oligarcas cuya riqueza ayuda a sostener la economía rusa. El departamento de justicia está creando un grupo de trabajón dedicado a perseguir los crímenes de los oligarcas rusos. Nos estamos uniendo a los aliados europeos para encontrar y confiscar sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados. Vamos a por vuestras ganancias ilícitas. Y esta noche anuncio que nos vamos a unir a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos. El estallido de la guerra en Europa obligó a Biden a cambiar el guión. Aunque con la vista puesta en las elecciones legislativas de noviembre y su caída de popularidad, que ronda el 40%, solo dedicó a Ucrania unos 10 minutos de la hora que duró su discurso para centrarse en temas internos. Su mensaje fue que Estados Unidos está saliendo de la pandemia y quiso transmitir una sensación de confianza económica. Entre sus prioridades, reducir los precios de la energía.